Desde Chile, D&J Academia, fuerte el aplauso para José Castillo. El futuro es nuestro. Soy el futuro de la salsa, la salsa que yo traigo. Soy el futuro de la salsa, la salsa de los barrios porque yo pongo a gozar. Con mi salsa verdadera, la nueva generación, bainado con sangre nueva. Soy el futuro de la salsa, la nueva generación, bainado con sangre nueva. Soy el futuro de la salsa, la nueva generación, bainado con sangre nueva. De nuevo, salsa para los aceros, rompe el timbal, timbalero. Mamá, yo soy, yo soy. Soy el futuro de la salsa, la nueva generación, bainado con sangre nueva. Soy el futuro de la salsa, siempre aplaude mi color. La presentación de José B. R. Castillo.